La selección de Chile venció 3-1 a Uruguay gracias a un doblete del delantero Alexis Sánchez, quien encabezó una emocionante remontada que dejó a La Roja en el puesto de clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018. La Celeste abrió el marcador gracias a un gol de Elson Cavani a los 16 minutos, mientras que Eduardo Vargas igualó en el primer tiempo. Sánchez le dio el triunfo a los locales con anotaciones a los 50 y 75 minutos. Chile privilegió el ataque por las bandas, pero los pocos centros que lograba enviar al área eran rechazados por la defensa charrúa. Los centros llovieron en el área local, pero Bravo cortaba los envíos con tranquilidad. Además, Uruguay buscaba aprovechar cada avance para provocar tiros libres cerca del área y de esta manera la selección de Chile revirtió el marcador y venció 3 a 1 a Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago por las eliminatorias del Mundial Rusia 2018.